Perfecto. Bueno, pues empezamos la primera ponencia, que casi sería sesión inaugural de este curso, con el profesor Ramón Cotarello, que yo creo que casi todo el mundo que le interesa algo la ciencia política o la política en general o viva en este país conoce. La verdad es que, para mí, como alumna suya que he sido y compartimos área de investigación, Ramón Cotarello es sinónimo a ciencia política en este país. Si hay varias escuelas de ciencia política de la Administración, una de ellas, la original, proviene de la Universidad Complutense de Madrid, los que yo llamo los de Madrid, frente a los que luego han ido surgiendo en Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona. Ramón pertenece al origen, igual que ocurre con nuestro ponente de la tarde, el profesor Andrés de Blas, al origen de la ciencia política. Y hay muchos de los alumnos que están aquí que han sido también alumnos suyos y que reconocerán libros por los que todos hemos pasado, como una introducción a la ciencia política, que era un manual de primer curso al que todos nos enfrentamos, que redactó junto al profesor Paniagua, o el libro de los partidos políticos, también un manual básico para todos los estudiantes de ciencia política, o el que coescribió con el profesor de Blas de Teoría del Estado y Sistemas Políticos. El profesor Cotarello fue uno de los primeros que empezó a hablar de la crisis del Estado social y de derecho idílico que nos había planteado la Constitución del 78, con el libro que se titulaba ya «Del estado del bienestar al estado del malestar» y estábamos rondando finales de los 80, principios de los 90. Fue uno de los primeros que habló de la crisis del neoliberalismo, de la falta de legitimación del sistema político y su discurso ha seguido por este camino durante los siguientes años. Sabéis que no va a dejar a nadie indiferente, Ramón nunca deja a nadie indiferente en sus postulados, pero desde luego siempre son interesantísimos y arriesgados, que es una cosa que yo valoro profundamente, que en ciencia alguien se arriesgue, como antes comentaba el profesor Sabio, y intenta hacer propuestas de futuro o de hacia dónde vamos. Así que os dejo con Ramón y luego sí que os pediría, que yo sé que sois muy participativos, que cuantos más intervengamos y cuantas más preguntas haya, pues mejor y más entretenido va a ser para todos. Así que muchas gracias, profesor Cotarello, y todo suyo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a las entidades. Organizadoras de este acto, la UNED, la UNED, la UNED, Zaragoza, el Ayuntamiento, la localidad, y muchas gracias a ustedes de antemano por su presencia en esta intervención, que voy a tratar de que sea liviana y ajustada al tiempo y al mismo tiempo interesante. Me han puesto como título, porque la verdad es que me lo pusieron, ¿verdad?, a balance de una década. Y, bueno, pues lo primero que me vino a la cabeza fue, claro, el título de la novela de Eduardo Mendoza, La década prodigiosa. Y una idea respecto a si verdaderamente podríamos calificar esta década 2007-2017 como una década prodigiosa. Como prodigioso, en realidad, no tiene connotación, pues efectivamente podría serlo. Puede ser prodigiosamente mala o prodigiosamente buena, pues década prodigiosa. En síntesis, pero no tanta que me permita decir, bueno, pues ya ha terminado la conferencia y nos podemos ir. Me atrevería a decir que no es una década para sentirse orgullosos, en prácticamente ningún aspecto. De forma que mi intervención aquí tratará de ser desapasionada, pero no puede dejar de contener un filo crítico muy fuerte. Muy generalizado también, incluyéndonos a todos, sin excepcionar el que les habla. Un contenido crítico que debe hacerse patente desde el primer momento porque forma parte de la grandeza o miseria de las ciencias sociales, de la ciencia política, ¿verdad? Todos nuestros análisis están atravesados por nuestras opiniones y nuestras creencias. Y yo no voy a ocultar las mías aquí, que son más críticas incluso de la crítico que se va a ver en lo que voy a exponer. Porque pretendo salir vivo de la sala y que estemos todos más o menos conformes. Muy buena fecha. La primera es más o menos el comienzo de la llamada crisis global del capitalismo. Hay mucha gente que sostiene que esa crisis, ese nombre de crisis financiera, crisis de la globalización, en realidad es una estafa, parcialmente suscribo la apreciación, siempre y cuando se entienda que se trataría de una estafa o engaño, un juego sucio en el que participan tantos, tantas circunstancias, tantos elementos, tantos intereses, tantos países, que señalar culpables sería una tarea francamente ridícula. Pero sí, sí, una crisis que ha arrollado, que ha pasado por encima de muchos valores tradicionales que creíamos arraigados en nuestra sociedad. Antes citaba a mi presentadora el libro del estado del bienestar al estado del malestar. Me acuerdo de una intervención al comienzo de la transición en que un diputado, cuyo nombre no hace al caso, pero ilustre catedrático también, en una intervención parlamentaria avergonzaba al gobierno diciendo que incluso un autor que pertenece a su campo más o menos reconoce que el estado del bienestar es el estado del malestar. Era una intervención interesada, claro está, y además no pasaba de haber leído el título del libro. Pero la verdad es que el título del libro, además de un juego de palabras, ocultaba algo que ha sido así. El primer sistema de valores que se ha venido abajo arrollado por los efectos de esta crisis ha sido el conjunto de valores de solidaridad, de igualdad, de prosperidad y de crecimiento sostenible que armaban el estado del bienestar como compleja ideología que afectaba a un montón de países, a muchos partidos. Recuerden ustedes que en su momento más, en su apogeo, el estado del bienestar implicaba un consenso entre fuerzas que tradicionalmente habían estado más o menos enfrentadas. Sostenedores del estado del bienestar han sido en uno u otro momento, en unos u otros países, sobre todo los partidos socialdemócratas, en cualquiera de sus variantes, laboristas, socialistas, etc., los partidos demócratas cristianos, un pilar fundamental sin el cual no es comprensible, por ejemplo, el estado del bienestar alemán y hasta los partidos liberales, una especie de acuerdo que solo dejaba fuera a los elementos más extremos, estrafalarios y estrambóticos del sistema político. En la medida en que esta crisis ha arrumbado estos valores y estos pactos, esos elementos estrafalarios y estrambóticos se han introducido en la centralidad del sistema político. giren la vista hacia Occidente y miren quién gobierna los Estados Unidos y díganme si esto no es una apreciación aceptable de la situación. O sea, el comienzo de la crisis es, en realidad, una recuperación de una situación de enfrentamiento, y una intolerancia anterior que el estado del bienestar había limado considerablemente, en beneficio general, en beneficio de los intereses generales de las poblaciones, una recuperación, me atrevería a decir, salvaje, de unos privilegios y unas situaciones de injusticia que pensábamos que no se iban a repetir y, efectivamente, pues se están repitiendo. Desde un punto de vista puramente científico, a veces los científicos sociales también tenemos puntos de vista puramente científicos, ¿verdad? Desde un punto de vista puramente científico no hay nada de escandalizarse. Nada. Así es la realidad y así es la vida. Igual que el entomólogo le explicará a usted que los insectos, pues, no tienen sentimientos y que la mantis religiosa devora al macho precisamente en el momento en que éste está más contento de la vida, sin ningún tipo de pena ni lamentación, pues, lo mismo, entendemos qué pasa en la vida social, en las relaciones jurídicas de las personas. El contrato, el estado del bienestar era un contrato social y a los contratos les pasa siempre lo mismo. Se mantiene mientras ambas partes están de acuerdo en mantenerlo porque las dos están interesadas en ello. Si una de las partes deja de estarlo y, además, tiene la fuerza para romper el contrato, no hay nada de escandalizarse y lo va a hacer. Va a hacerlo. Si una de las partes tiene fuerza para imponer sus criterios, romper el contrato y obligar a la otra parte a aceptar términos menos convenientes e incluso contrarios a sus intereses, lo hará. Uno puede tener una opinión privada, mejor o peor, sobre esta situación, pero eso es inevitable en la naturaleza humana. Los contratos están afectados por la regla del rebus extantibus y esa es la que se aplica siempre, no solamente en relaciones internacionales, sino en las relaciones civiles y de este tipo. Mucho más en un contrato social, como el contrato que sostenía el estado del bienestar, que es un contrato social, es decir, una metáfora. En ese contexto de crisis mundial se produce el segundo, aterrizando en nuestro país, se produce la segunda legislatura del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y yo creo que lo más caritativo que se puede decir de esa segunda legislatura, al margen de reconocer las buenas intenciones del entonces presidente del gobierno, que sin duda eran todas excelsas, lo más caritativo que se puede decir es que fue literalmente arrasado, arrastrado por la avenida de las aguas turbulentas de esa crisis global que por descontado tiene causas. Lo que sucede es que no es el momento de ponerse a averiguarlas, porque habría que remontarse a los años 90. Podría aprovechar para escribir la segunda parte del libro, por cierto, del estado del malestar al estado del peor estar todavía, si cabe. Pero, en fin, no merece la pena. En esa avalancha, en esa avenida, en ese tsunami de reestructuración de las relaciones sociales, económicas y, por supuesto, políticas básicas, de la pobre navecilla del gobierno socialista no iban a quedar ni las cuadernas. Y, efectivamente, así pasó. Fue arrasado y tuvo que convocar elecciones anticipadas, que perdió ignominiosamente, causando una mayoría absoluta aplastante del Partido Popular, de la que gozamos todavía. Con el intermedio de que ahora la mayoría absoluta viene apoyada en la connivencia de la oposición. No merece la pena hacer leña del árbol caído. No es elegante. Pero la verdad es que cuando el señor presidente del gobierno de entonces salía sacando pecho en los medios nacionales e internacionales presumiendo de la salud del sistema bancario español, también lo más caritativo que puede decirse es que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Ni idea. Ahora ustedes dirán, ¿cómo es posible que pueda ser presidente del gobierno una persona que no tiene ni idea de lo que está gestionando? Pues miren ustedes lo que hay ahora y ya me dirán ustedes y eso no acaba por ser una costumbre del lugar. Se pone a gobernar a la persona que menos sabe de aquello de lo que tiene que hablar. Hablar de la salud del sistema bancario español, habiendo literalmente destrozado el sistema de banca pública que eran las cajas de ahorros. Y haberla destrozado por voluntad política evidente, por manipulación política, pues es una cosa que algún día pasará factura a los responsables de eso, que fue privar a la gente de efectivamente un sistema de financiación, pues que era lo mejor que había. Una prueba más de que esa avalancha fue un acto de canibalismo es lo que pasó con la banca privada y la pública. No queda banca pública. No hay más que bancos privados haciendo estas cosas que están haciendo que ya volveremos en el curso de la exposición, si Dios nos da salud, a repasar, ¿verdad? Unos bancos que se han beneficiado de unas aportaciones de dineros públicos reconocidos en 70.000 millones de euros, de los que se reconoce por parte del gobierno que se ha perdido prácticamente todo, excepto unos miserables 14.000 millones, porque algo tenían que decir, y que, sin embargo, siguen declarando beneficios de más de 6.000 millones, beneficios que debieran estar embargados en interés de la colectividad, puesto que pertenecen a la colectividad, no pertenecen a los bancos. Ese naufragio vino animado de un factor específicamente hispánico, que fue el renacimiento del conflicto catalán. Eso fue devastador. Y ese renacimiento venía antes. Es decir, la crisis en que se sumerge España como parte de los países occidentales, crisis general, tiene el añadido de una crisis particular autóctona propia, que es el estallido de las costuras de la organización territorial del Estado previsto en una constitución de la que el que mejor habla dice que hay que reformar. El que peor dice que hay que tirarla a la basura. Ese sistema empezó a estallar un poquito antes. Parte de lo que sucedió después trae causa de esto. Como saben ustedes, en el año 2006 se produce una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Las aventuras de esa reforma las conocen ustedes muy bien. Señor presidente del Gobierno, que hablaba del Estatuto y de las relaciones con Cataluña con el mismo conocimiento de causa con que hablaba de la banca, pues afirmó a Tirios y Troianos que él aprobaría y apoyaría el Estatuto que saliera del Parlamento. No es que él pensara hacer otra cosa, es que no es más remedio que tragarla, porque lo que al final se acabó proponiendo a votación de la población catalana en un referéndum fue no el Estatuto que había salido del Parlamento, sino un Estatuto convenientemente cepillado. en la Comisión Constitucional del Congreso, presidida por el señor Alfonso Guerra, que en una comparecencia que para vergüenza de todos está, y la pueden ustedes ver, con un histrionismo verdaderamente irresponsable, asegurando que habían cepillado el Estatuto, muy contento, entre las risotadas del auditorio. Y ese Estatuto cepillado, que cambió los apoyos políticos en Cataluña, ERC pasó de apoyarlo a oponerse, mientras que lo que entonces era conversión se ayuneó, pasó a apoyar mediante una astuta maniobra florentina del presidente del gobierno. Ese Estatuto todavía pasaría, aprobado, sin embargo, por los catalanes, pasaría todavía a otro terrible cedazo, el Tribunal Constitucional, la sentencia de mayo de 2010. A día de hoy, poca gente en este país se atreve a decir que esa sentencia fue justa. Muy poca gente. Prácticamente todas las voces relevantes, incluidos los sectores judiciales y jurídicos, incluido el gobierno, reconocen que esa sentencia fue un error. Esa sentencia no era más que el final de una trayectoria que había empezado en el propio año 2006, cuando el que hoy es presidente del gobierno y entonces era presidente de la oposición, dedicó su tiempo a recorrer las tierras de España como una nueva Santa Teresa, no fundando, sino antifundando. solicitando firmas en contra del Estatuto. Y muy orgulloso, se presentó y se hizo fotografiar con un sentido de la iconografía política lamentable a las puertas del Congreso, mostrando las cajas que contenían cientos de miles de firmas contra el Estatuto de 2006. ahí empezó una confrontación que terminaría en 2010 con el renacimiento furibundo de una nación, la catalana, humillada, después de haber sido consultada en referéndum, humillada, y que iniciaría una marcha que hoy, a 15 días del referéndum de 1º de octubre, puede acabar en una separación. El responsable de eso está en la presidencia del gobierno y no solamente eso, sino que ni siquiera se le ocurre decir que algo de culpa tiene por haber incendiado, por haber echado gasolina al fuego. Cuando insisto, todas las voces reconocen eso al extremo vergonzoso de que el actual partido de la oposición propone en serio como solución al problema catalán volver al Estatuto de 2006. Y, por lo tanto, dar por no producida la sentencia del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional cuya autoridad y legitimidad, por decirlo también caritativamente, y verán ustedes que hoy me he levantado muy caritativo, deja mucho que desear, mucho que desear, porque esa sentencia se produjo después de una serie vergonzosa de maniobras para apartar a unos jueces, incluir a otros, y acabar convirtiendo un órgano que debiera ser imparcial en un órgano absolutamente parcial, que ha terminado por arrasar el prestigio del sistema político de la Constitución de 1978 en amplios sectores del país, no solamente en Cataluña, sino en muchas partes. En muchas partes. Seguir utilizando a ese Tribunal Constitucional como un arma política del gobierno, es justo lo que este gobierno no ha hecho, provocando una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que lo convierte en una especie de cuarto de alguaciles de ejecución de sus propias sentencias, incluso contra la voluntad de algunos de sus magistrados. Y, pues, insisto, al margen de todo, como un apunte paralelo, no es una década para sentirse orgullosos de lo que ha pasado. Porque esa instrumentalización del conflicto nacional, ese aprovechamiento al máximo demagógico del conflicto nacional, esa instrumentalización de las instituciones no tenía otro fin que les alojara al partido del gobierno del gobierno. Alguien que después se llena la boca hablando de la nación, la gran nación, no sé qué, no sé cuántos, no le importó poner en jaque la continuidad del Estado para satisfacer sus ambiciones de poder. Eso tiene varios nombres. De nuevo, el más caritativo es irresponsabilidad absoluta. Las consecuencias están hoy aquí. en que el desprestigio de las instituciones ha llegado a tal grado que ya ni el Tribunal Constitucional se puede emplear y el propio Tribunal Constitucional se niega a seguir actuando de algo acil. No importa, han encontrado otro, la Fiscalía. La Fiscalía. La Fiscalía que sigue incendiando el patio. Un fiscal general del Estado reprobado en el Parlamento a las órdenes de un ministro de Justicia reprobado en el Parlamento manda comparecer nada menos que al cuerpo entero de las autoridades municipales de Cataluña con orden de detenerlos si no comparecen. Es difícil imaginar un dislate mayor. Es muy difícil. Sobre todo en una tradición que supongo que es cara a ustedes como es a general a los españoles y a mí en especial. Una tradición que dice que nos viene de los tiempos de Roma a la que tanto debemos que dice que el pivote de la libertad de los pueblos está en el gobierno municipal está en los consejos municipales y que nuestros alcaldes son nuestros representantes. Llevar al conjunto de alcaldes de Cataluña a declarar ante el juez amenazarlos con detenerlos si no comparecen y ya hay 16 que han dicho que no van a comparecer que son los señores de la CUP. Es difícil es difícil pensar que esa no es una política orientada directamente a provocar un estallido quizá para ocultar otras cuestiones de las que hablaremos a continuación. Esos son los precedentes y así llegamos a la indudable victoria por mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2011. que venía de todos estos antecedentes. En algún momento en el año 2012 o 2013 previo a la comparecencia primera y en aquella legislatura única comparecencia del presidente del gobierno ante un pleno del parlamento para responder por la financiación ilegal de su partido fijada por este con harto sentido de la oportunidad en un 1 de agosto de 2014 esperando que no hubiera nadie en el patio de butacas para ver lo que está pasando. hasta esa comparecencia en algún momento el entonces líder de la oposición el señor Alfredo Pérez Rubarcaba del que también tendremos que hablar a continuación llegó a decir en frase feliz están ustedes rompiendo los consensos básicos implícitos de la transición y lo están haciendo por razones ideológicas suscribo plenamente las palabras del entonces líder de la oposición a pesar de que son probablemente las únicas de él que suscribo en su ya larga trayectoria de orador ruptura de los consensos básicos de la de la transición pues efectivamente efectivamente que otra cosa iba a pasar la primera medida que tomó el gobierno del partido popular aupado al poder por 8 millones de votos 11 millones de votos pero recordar la primera medida fue derogar la ley de radio televisión española heredada del partido socialista que obligaba a una mayoría cualificada del parlamento para nombrar al director general de televisión para facilitar la posibilidad de nombrar esbirros y reitero esbirros gentes al servicio del gobierno directamente al frente de la radio televisión eso indica por supuesto un sentido muy agudo del carácter de nuestra época de la la importancia de los medios no se puede decir que las gentes que hicieron esta barbaridad desconocieran el carácter de la sociedad mediática todo lo contrario lo conocían perfectamente precisamente por eso hicieron eso posibilitar que al frente de la radio televisión española excuso decir después el panorama del resto de los medios que al frente de la radio televisión española hubiera un comisario político de forma que efectivamente la radio televisión española no es la radio televisión española es la radio televisión del PP y eso con todos los medios públicos sin piedad y con los privados y claro me dirá usted con los privados todo el mundo sabe que los medios de comunicación especialmente los escritos están en una situación calamitosa por las evoluciones del mercado y sobreviven gracias a las subvenciones más o menos encubiertas de las de las instituciones públicas más o menos encubiertas en forma de contratos de publicidad institucional y cosas por el estilo así se compra a todos los medios de comunicación que quieran con dinero público para poner ese dinero público al servicio de los intereses de un partido qué criterio se sigue han seguido las instituciones para otorgar esas subvenciones por publicidad institucional pues miren ustedes el ejemplo de Telemadrid vamos de los medios de Madrid subvencionados por el gobierno de la comunidad de la señora Aguirre y después del señor González que espero se acuerde cuando por las noches en su celda haga repaso de la brillantez de su gestión el criterio que se aplicaba era el de un criterio inversamente proporcional a la difusión del medio cuanto menos difundido un medio más dinero recibía no por el ánimo de aplicar el principio que conocen ustedes probablemente mejor que yo del evangelio de San Mateo de a quien no tiene a quien tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará lo poco que tenga decía el evangelio no no sino por un interés político evidente esos medios tienen escasa difusión porque lo que difunden son patrañas y claro la gente se resiste a que le coloquen patrañas no todo el mundo sino los resultados electorales serían de otra forma una parte importante así que los medios patrañeros necesitan y efectivamente pues se dan ustedes cuenta de que el medio más mejor cuidado y más atendido por los fondos públicos es el que prácticamente no lee nadie pero muestran en la televisión porque ese es el juego perverso de los medios la razón la razón es el periódico que recibe más dinero de las administraciones públicas del PP y así es todo los medios de comunicación ruptura de los consensos implícitos de la transición sin duda alguna cuatro años de mayoría absoluta han sido cuatro años de gobierno por decreto de las 115 peticiones de comparecencia de la oposición al presidente del gobierno durante estos cuatro años el presidente compareció quince veces es decir el 10% la ignorancia y el desprecio al sistema parlamentario fue notoria respecto al poder judicial volveré a hablar a continuación y a todo esto añadan ustedes un dato esencial la corrupción ha sido la característica esencial del sistema político español en los últimos diez años veinte veinticinco treinta y si somos realistas siglos esa corrupción que permite que una persona con mayoría absoluta considere que el país es suyo suyo y de sus amigos y que reparta las canonjías por criterios estrictamente partidistas familiares y clientelares que haga oídos sordos a las prácticas mafiosas y delictivas de las gentes que les rodean cuando no se beneficien directamente de ellas una corrupción tan acendrada que su mismo origen en su mismo origen era aceptada como cosa natural por quienes se beneficiaban de ella en esa triste comparecencia del primero de agosto de 2014 preguntado el señor Rajoy si recibía sobresueldos dijo ahora ya diría otra cosa como es lógico porque acabado de enterarse de que eso no es una práctica aceptable en ningún país civilizado dijo pues naturalmente claro que sí solo que no lo llamamos sobresueldo lo llamamos plus de productividad como cualquier empresa este era el criterio los sobresueldos era lo más normal del mundo tan normal que era plus de productividad de una empresa alguien al salir del estrado iba a decirle que un partido político no es una empresa y que si todas las empresas se financiaran con dineros públicos quizá eso que decía tendría algún sentido pero es que no es el caso pero esto era tan generalizado que todos los señores que recibían sobresueldos aseguraban que la práctica era legal y que todo lo que se trataba era de declararlo hacienda confundiendo la legalidad con la moralidad como siempre como siempre la corrupción la corrupción que ha sido motivo está siendo ya motivo de estudios y tesis doctorales porque asombrosamente lo que nos ha pejado perplejos a todos es que ha costado carros y carretas que la población exija su derecho a ser gobernada por gente no corrupta carros y carretas convencer a los votantes y a los electores de que los gobernantes corruptos merecen el castigo fulminante de todo el peso de la ley el caso de Valencia era asombroso asombroso con un índice de corrupción si se pudiera medir cosa que ya será imposible porque se acaban de incendiar misteriosamente en los juzgados de Valencia cualquiera sabría si se pudiera medir esto que el índice de corrupción de Valencia era el más elevado del país y eso se conectaba con la repetición de las mayorías absolutas en Valencia de forma que mis colegas de estudios electorales decían amargamente mientras les corrían lágrimas por los ojos la corrupción no pasa factura claro que no no pasaba factura ha costado todo